Hola, soy Claudia de Inmoto Performance. La lección que te traigo hoy es muy importante para la gente que trabaja con sus manos. Si eres instrumentista, tocas el cello, tocas el piano, el violín, o si trabajas mucho en el escritorio con el mouse, con tus manos, esto te va a ayudar a prevenir lesiones. ¿Por qué? Porque esta lección apunta a integrar los movimientos del cuello, la espalda y los hombros. En esta clase vas a movilizar la espalda alta, el cuello, la cabeza, las costillas, pero de una manera poco habitual que va a provocar que muevas algunos lugares de tu columna que nunca mueves. Es una clase muy útil para prevenir lesiones en las manos, por ejemplo, túnel carpiano, ese tipo de cosas, tendinitis. Es una clase que no está focalizada en las manos, pero realmente ayuda a prevenir lesiones. Así que bueno, si tienes alguno de estos trabajos te la recomiendo. Hay una pequeña errata en la clase, en el video, pero bueno, de todas maneras, como te explico siempre, el video es una ayuda, pero lo que verdaderamente cuenta en estas clases es que las escuches y las hagas, no mirando el video, sino escuchando la clase y permitiendo que tu imaginación motora se active y trabaje. Otro detalle importante es que en esta clase vas a necesitar tener mangas o algo que deslice, porque vamos a deslizar los codos sobre la mesa o el escritorio. Así es que ya verás que durante la lección yo me he puesto algo con mangas. Bueno, espero que la clase te sea útil sobre todo y te pido otra vez, suscríbete a mi canal si es que te gustan. Gracias. Esta lección es de alguna manera la continuación de la lección previa, así que si ya la has hecho, la posición inicial es la misma. Te sientas frente a tu escritorio con la silla alejada de la mesa y colocas tus manos sobre el escritorio y descansas el torso sobre ella, de manera que tu cabeza queda posicionada encima de la mesa, o sea, más o menos a la altura de tus manos, un poco más atrás. Los codos están apuntando hacia la parte exterior de la mesa o del escritorio. Tu cuerpo está haciendo más o menos unos 45 grados con el piso y tus pies están firmemente apoyados en el suelo. Observa que puedes respirar confortablemente, es decir que el espacio que te deja tu silla con respecto a la mesa te permite respirar con libertad. Fíjate que los pies no estén demasiado cerca de la silla y practica un poquito para encontrar la buena posición el apoyarte sobre tu cara del lado derecho o del lado izquierdo, apoyar también la frente, varias veces. Busca a través de estos movimientos cuál es la distancia más confortable para tus manos y también decide si es más fácil para ti apoyar directamente la cara en el escritorio o apoyar la cara sobre tus manos, ya sea la cara o la frente, ¿verdad? Y una vez que hayas encontrado tu posición, por favor, apoya tu frente sobre tus manos o sobre el escritorio, según lo hayas decidido y levanta tu cabeza para ir a mirar hacia el techo, suavemente, fácilmente, manteniendo tus codos en su lugar. Y observa cuán lejos puedes ir sin esfuerzo. ¿Puedes sentir que hay movimiento en tu espalda cuando haces esto? ¿O es únicamente tu cuello el que se mueve? ¿Sientes si tus hombros participan? ¿Si tu pecho participa de este movimiento? ¿Cuán lejos puedes llegar fácilmente, sin sentir molestia ni dolor? Y luego déjalo. Y ahora, coloca tu mano derecha encima del dorso de tu mano izquierda. Gira la cabeza hacia tu derecha, para mirar a la derecha, de manera que descansas tu mejilla izquierda sobre la parte dorsal de tu mano derecha. Imagina que la parte posterior de tu cabeza, perdón, que la parte posterior de tu mano y la mejilla están pegadas como con una goma. Y entonces procura levantar la mano, el brazo y la cabeza juntos como una unidad, como si fueran un paquete. ¿Si? De manera que todo se levanta de la mesa. También se despega de la mesa el codo. Y vuelves otra vez a apoyarte sobre la mesa con todo ese paquete. Brazo, antebrazo, mano, cara. Suavemente hazlo varias veces. El otro brazo, por supuesto, se mantiene en la mesa, con el codo apoyado también. Bien, solo levantas el brazo derecho y la mano derecha y la cabeza. Y estás mirando hacia la derecha. Trata de hacer el movimiento de una manera clara, fácil. No te esfuerces. Y ahora, la próxima vez que levantes tu cabeza, quédate ahí un momento y comienza a hacer un círculo. Pero el círculo es un círculo cuya parte inferior mira hacia la mesa y su parte superior mira hacia el techo. ¿Visualizas cómo es ese círculo? Entonces comienza a hacer un círculo con tu cabeza, tu mano, tu codo, tu brazo. Y por supuesto, ¿qué más está participando para que puedas hacer este círculo? Observa, por favor, si el resto de tu cuerpo, por ejemplo, tus costillas, tu pelvis, tu columna, tus hombros, tienen que involucrarse, tienen que colaborar para que puedas dibujar un círculo amplio, bien redondo, cuya parte inferior mira a la mesa y su parte superior mira al techo. Repítelo varias veces con suavidad. Fíjate en qué dirección estás haciendo este círculo. Espontáneamente vas a elegir una dirección. ¿Cuál es? Solo para comprobar, prueba la otra dirección, es decir, invierte la dirección del círculo, una o dos veces, solo para sentir las diferencias. ¿Y por qué? Y darte cuenta de por qué elegiste primero la otra dirección. Vuelve a la dirección más espontánea, más natural y más fácil. Recuerda que la parte posterior de tu mano y tu cara son un paquete, porque eso va a hacer que los movimientos tengan lugar en la parte central de tu espalda. Bueno, déjalo, descansa un momento, descansa sentada, sentado, y observa cómo estás ahora alargada en tu silla, o alargada en tu silla. Ahora vuelve a la posición anterior, es decir, tu mano derecha está sobre la mano izquierda, tu mejilla izquierda está apoyada, perdón, sí, digo bien, tu mejilla izquierda está apoyada en el dorso de tu mano derecha, y estás mirando a la derecha, ¿sí? Y esta vez, mantén tu codo sobre el escritorio, y levanta como un paquete tu mano derecha y tu cabeza, como una unidad, varias veces. Entonces, mantente así, con tu mano y tu cabeza unidas, mirando siempre hacia la derecha, y siente la diferencia entre este movimiento y este en el cual mantienes el codo sobre la mesa. Cada uno de estos movimientos está haciendo que muevas una parte diferente de tu espalda. Préstale atención sobre todo a la parte alta de tu espalda y a la parte central. Haz uno o dos movimientos más y déjalo. Descanso un momento. Y ahora, repitamos esta operación del otro lado, es decir, coloca tu mano izquierda sobre el dorso de tu mano derecha y mira hacia la izquierda. Y con tu mejilla derecha descansando sobre el dorso de la mano izquierda, comienza a elevar como si fuera un paquete todo, codo, codo, brazo, antebrazo, mano, cara, varias veces, mientras el brazo derecho permanece en contacto con el escritorio. sube suavemente y presta atención a tus homóplatos, a tus homóplatos, a tus costillas, a tu pecho, a tu pelvis. presta atención si detectas movimientos ahí. Y luego, de que lo has repetido algunas veces, comienza a hacer los círculos. ¿Te acuerdas? Un círculo con todo el torso, con toda la cabeza, la mano, un círculo cuya base apunta al escritorio y cuya parte superior apunta al techo. y haz un círculo tan amplio como puedas. Observa la dirección que estás siguiendo. Invierte la dirección del círculo una vez para darte cuenta por qué tu instinto, tu cerebro han elegido la otra dirección. Percibe cómo es el movimiento en una dirección y en la otra. Luego, vuelve a la dirección del círculo más cómoda para ti. Fíjate cómo tu movimiento se amplía cada vez más. Pero se amplía sin esfuerzo. Esa es la idea. Te lo haga de una forma natural a medida que todos los músculos de tu espalda se empiezan a integrar en el movimiento. Déjalo. Descansa un segundo y luego vuelve. Vuelve a apoyar la mejilla la mejilla derecha sobre tu mano izquierda que está arriba de la mano derecha y ahora vuelve como un paquete a levantar tu cara y tu mano pero dejando el codo apoyado en la mesa. y vas y vuelves y observa la diferencia de este movimiento con el anterior. ¿Cómo se está moviendo ahora tu espalda alta? ¿Cómo se está moviendo el centro de tu espalda? subes hasta donde el momento en que tu codo queda casi vertical casi vertical a la altura que sea para ti confortable y luego bajas otra vez hacia la mesa a descansar tu cabeza y tu mano sobre la mesa y vuelves. ¿Te ha resultado un lado más fácil que el otro? ¿Es este lado más fácil que el lado anterior? Descansa, descansa si quieres sentado en el centro de tu silla si quieres recuéstate sobre el respaldo como lo desees solo unos momentos. En esta lección estamos jugando a poner algunas restricciones al movimiento a través de lo que hacen tus manos pero ese truco nos permite ir movilizando distintas partes que habitualmente no movemos. Ese es el truco por eso te pido que seas estricto o estricta con las posiciones porque ese es el pequeño secreto que tiene la lección. Entonces ahora vuelve otra vez a descansar sobre tu escritorio como lo hicimos al comienzo de la clase. Gira tu cara hacia la derecha y apoya tu mejilla izquierda sobre la parte dorsal de tu mano izquierda. Y ahora toma tu mano derecha y colócala sobre la parte derecha de tu cabeza. y en esa posición así como si te agarraras la cabeza levanta tu cabeza y tu mano derecha como si fuera una unidad. La mano izquierda se queda apoyada en el escritorio junto con el codo y el antebrazo. Entonces lo que estás moviendo es la cabeza y el brazo que está pivoteando sobre el codo derecho. Hay un punto en que tu antebrazo queda casi vertical. Continúa así haciendo el movimiento hasta que se sienta fácil y familiar. Y luego tómate un pequeño descanso. Descansa como quieras. Sentada, sentado con la cabeza apoyada sobre el escritorio como lo desees. porque es un descanso muy breve al punto que ya terminó. Y entonces vuelve a la misma posición. Tu mano izquierda está apoyada sobre el escritorio, tu mejilla izquierda está apoyada sobre tu mano. entonces miras hacia la derecha y colocas la mano derecha sobre la parte derecha de tu cabeza. Y otra vez vuelves a levantar la cabeza y la mano derecha como si fueran un paquete y cuando tu codo esté en la posición vertical quédate ahí y empieza como a barrer con el codo por la mesa en dirección a tu mano izquierda. Y luego trata de seguir un poquito más allá en dirección hacia el brazo izquierdo y ve y vuelve. Pasa hasta la posición en que el brazo el antebrazo derecho está vertical y luego deslizas 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 y cada vez que deslizas vas un poquito más. Y es como si te estuvieras recostando ¿sí? sobre tu mano derecha y tu codo derecho avanza en dirección al codo izquierdo lentamente vas avanzando cada vez más hacia la izquierda hasta que en algún momento es posible que puedas ver puedas ir a mirar más allá más allá de tu hombro izquierdo fíjate qué tiene que hacer tus costillas qué tiene que hacer tu torso para permitir que tu codo llegue cada vez más lejos estos movimientos poco habituales van haciendo que tu cerebro encuentre nuevos lugares para mover el cuerpo y para ser cada vez más preciso para seguir la instrucción que te doy y esto te lleva a descubrir dónde hay zonas que nunca mueves cuando mueves tu cabeza cuando mueves tus hombros cuando mueves tu mano estas lecciones te van a ayudar a prevenir lesiones sobre todo si tienes actividades en las que usas mucho las manos en tu escritorio y ahora probemos a repetir esto sobre el lado izquierdo es decir con la mano izquierda así que detente voy a la vertical un segundo coloca tu mano derecha como lo venimos haciendo en toda la lección sobre tu escritorio coloca tu mejilla derecha sobre tu mano derecha coloca la mano izquierda sobre el lado izquierdo de la cabeza de tu cara y tu cabeza y sube y baja varias veces pasa hasta la vertical vuelves y cada vez vas encontrando más facilidad en ir y volver con esta especie de paquete que forman tu mano y tu cabeza lo haces varias veces y la próxima vez que tu antebrazo esté en la vertical con el codo apoyado sobre la mesa empiezas a deslizarlo en dirección al codo izquierdo de manera que tu codo cruza la línea media de tu cuerpo hacia la hacia la derecha hacia el codo derecho y vas como recostándote sobre tu mano izquierda y algo está girando en tu columna en tu en tu pecho en tu cintura lo sientes sientes como se mueven tus costillas abriéndose en un lado cerrándose en el otro para permitirte esta torsión y cada vez que avanzas y vuelves con tu codo puedes ir un poquito más allá hasta que en algún momento llegues a mirar por sobre el hombro derecho algo que está más allá continúa hasta que lo sientas fluido y luego descansa déjalo deja tus manos apoyadas sobre el escritorio pero pero siéntate erguido o erguida y observa cómo te sientes en esta postura ahora cómo estás sentado ahora ahora y para terminar probemos el primer movimiento de la clase vete como al comienzo apoyar tu frente sobre tus manos que están sobre el escritorio o sobre la mesa directamente y sin despegar tus antebrazos ni tus codos de la mesa ve a mirar algo que está en el techo y observa ahora si ese movimiento te resulta un poco más fluido y más amplio vas con la frente hasta la mesa o hasta tus manos y luego elevas la cabeza para ir a mirar el techo o algo que está en el techo y dime ¿sientes que hay movimiento en el centro de tu pecho? ¿sientes que hay movimiento en el centro de tu espalda en tus hombros en tu cintura? ¿tienes tal vez la percepción de que tu pelvis se está rodando sobre la silla? todo eso contribuye a que tu movimiento sea más amplio siéntelo ¿puedes aflojar tu mentón? ¿puedes aflojar tu maxilar cuando haces este movimiento? déjalo esto ha sido todo por ahora te espero en el próximo vídeo y te reitero por favor suscríbete a mi canal hasta pronto ¿sí? 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 ¿sí?